Sé más que de ti no sé dónde te has ido Sé más que de ti no sé dónde te has ido Dónde te has ido Dónde te has ido Baby, ¿dónde estás? ¡Woo! 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 ¡Aro 좋아! ¡Woo! ¿Dónde te has ido, amor? ¿Dónde te has ido, amor? ¿Dónde te has ido, amor? ¡Dime dónde estás! ¡Que quiero amarte! ¡Si que quiero amarte! ¡Dime dónde estás! ¡Que quiero amarte! Que quiero amarte Tú no puedes que me digas que tú me amas a ti Porque eres tú la magia que me alza a mí Me digas que tú eres para mí, que yo soy para ti Por favor, me contesta, baby Que te haces a mí cuando a ti tú me extrañas Si tú todavía piensas en mis cuestiones cuando te bañas Tu recuerdo a nadie lo despaña Te haces lo que tú me llamo y le llego a este baño Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de tincena ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte Para sentarte al lado mío Otra noche más que de tincena ¿Dónde te has ido? 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 ¿Dónde te has ido?